Paulo Guerrero sale al frente y niega haberse casado con Ana Paula Consorte pese a que tienen dos hijos. Paulo Guerrero el día de hoy lo casaron según una persona que dice ser de su grupo familiar, reveló a la prensa de que Paulo Guerrero y Ana Paula Consorte habrían contraído nupcias en un matrimonio civil donde Doña Peta fue la única asistente. Sin embargo, el jugador de fútbol se comunicó con el programa Amor y Fuego exactamente con Peluchín y aclaró que en ningún momento se casó con la madre de sus dos últimos hijos. ¿Paula Consorte presume su cuerpo de infarto a cinco días de dar a luz por parto natural? Ana Paula Consorte y Paulo Guerrero hace tan solo cinco días que trajeron al mundo a su segundo hijo en común de nombre José Paulo. Es la primera vez que la brasilera da de parto natural. Y aunque al principio fue un calvario, Ana Paula se mostró muy feliz por recuperar su figura en tan solo cinco días. Incluso se le nota el abdomen marcado. Cinco días posparto para incentivar a mujeres a tener parto normal. Paulo André tuvo cesárea y demoré muchísimo en desinflamarme. Ahora con José Paulo me siento 100% deshinchada. Comentó Ana Paula mediante sus historias de Instagram. Parece que nunca estuvo embarazada. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.